Muy buenas sombras oscuras, el día de hoy te traemos la reseña del excelente filme tailandés El Fotógrafo o Shooter, conocida en los países norteamericanos, pero disfruten este video Shooter o El Fotógrafo es una película de terror tailandesa del año 2004 Producida por los directores Banjong Pinsang Tanakun y Parpong Wonpong No sé si se pronunciarán así los nombres, son nombres tailandeses, si creo Me disculpan si he pronunciado mal alguno de ellos La trama se enfoca en imágenes misteriosas de carácter paranormal y un ser fantasmal que busca venganza La película fue un gran éxito de Taquilla por lo que es una de las mejores películas De las mejores películas así como escuchan de terror tailandés Reconocida en todo el mundo, tuvo una versión estadounidense bajo el mismo título, Shooter Que fue lanzada en el 2008 La historia se trata de un joven fotógrafo que va de viaje con su novia Y a su regreso comienzan a suceder una serie de sucesos paranormales Uno de los primeros es cuando aparece un fantasma en la carretera Que le provoca un accidente de tráfico a él y a su novia El segundo suceso paranormal transcurre cuando en su taller al revelar las fotos Extrañamente aparecían unas manchas que no se sabían de dónde provenían Y se podía ver el rostro de una chica Estas fotos fueron tomadas en la promoción en su ex facultad universitaria Esta chica que se ve en las fotografías es una que él había conocido en el pasado Sin embargo este joven fotógrafo no quería recordar los hechos de su pasado Pero también se dio cuenta que no podía escapar de él Las películas orientales tienen siempre sus bases en las tradiciones japonesas, coreanas o tailandesas Esta no es la excepción Y algo en común es que siempre hay un fantasma vengativo Se supone que si una persona muere y no se le da la sepultura que corresponde El alma del difunto no logra encontrar el descanso El agrado de este filme fue tanto que se han hecho 3 remakes Una en Estados Unidos con el mismo nombre y otras en la India en el año 2007 y el año 2010 Cuenta con 97 minutos de desarrollo Y desde el minuto 1 con 20 empieza la tensión psicológica A pesar de su historia común entre las películas asiáticas Shooter es catalogada a nivel mundial como uno de los proyectos con el mejor final En mi más humilde opinión es una película muy buena Se las recomiendo al 100% les va a encantar Hoy viernes o sábado en todo el laxo este fin de semana Pueden disfrutarla en la noche para que duerman relax Y bien sombras oscuras esto ha sido todo por el video de hoy Si el video te gustó no olvides dejar tu respectivo like Suscribirte, compártelo con todos tus conocidos para juntos seguir creciendo Eso sería de gran apoyo para nosotros Te daríamos las gracias inmensas En la caja de comentarios déjanos que tal te ha parecido este video Muchísimas gracias Car, Char, Clearo 6 sombras Suscríbete y comparte